De la navegación de Medusa de Fabián Muñoz Leo. Minotauro no le apuesta a los días soleados. Vive sus horas tendido en espera de ver caer la tarde. Se bebe despacio los minutos mientras mira desde su ventana a una turba de mujeres que funden la calle. Bienvenido, esto es Babilonia mal de lenguas. Bienvenidos a una nueva edición de Babilonia mal de lenguas por la señal que va más. Esta noche, este jueves por la noche, quiero darle la bienvenida por segunda ocasión a uno de nuestros invitados que repite a Fabián Muñoz. Fabián, ¿cómo estás? Qué placer. Muchas gracias por esta oportunidad. Agustín, gracias a todo el auditorio y al espléndido canal. Y bueno, pues la vez pasada nos acompañaste junto con Víctor González en aquel programa donde recordamos y dedicamos el espacio a nuestro mutuo y querido amigo Alejandro Sandoval quien tenía algunas semanas de haber fallecido y ahora que acaba de cumplir o no cumplir años bueno, pues vamos a platicar contigo ya de tu obra, de tu trayectoria, de una labor que también estás desarrollando ya desde hace años de compilador, de expresiones poéticas y de promotor. Déjeme le digo que Fabián, bueno, eres nacido en Guanajuato, ¿verdad? Así es, yo nací en Guanajuato el 2 de octubre de 1968. En una fecha muy simbólica. Sí, pero yo nací en la mañana, la tarde sucedió lo demás. Pero bueno, pues 2 de octubre no se olvida, dicen, y a ti se te olvida menos que a nadie porque es el día que celebras tú un cumpleaños. ¿Te vienes a Aguascalientes a qué edad? Bueno, yo hice mi infancia y mi adolescencia en Guanajuato. Yo vengo a hacer acá la universidad, la licenciatura en medios masivos de comunicación. Es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. He estado varias veces aquí, es decir, son estancias temporales. Estuve aquí hasta el 93, del 88 al 93. Luego regreso en el 2000, me voy en el 2003, regreso y vuelvo en el 2005. Se me van así, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora en el 2020 regresé. Es como la tercera o cuarta ocasión que he ido aquí. Que regresas. Y bueno, pues mira, muy rápido porque la hoja curricular es larga. Tienes un doctorado en Humanidades de Guadalajara. También una maestría en Literaturas Comparadas, también en la Universidad de Guadalajara. Esto en cuanto a tu formación. Has hecho periodismo, has sido corresponsal de diarios nacionales. Yo recuerdo Reforma, por ejemplo, entre otros. Estuve en Reforma, en Excelsior, en Milenio, en Grupo Radio Centro. He sido también editor de Cultura. He colaborado en revistas y periódicos de México, España, Colombia y Chile. Y aquí en Aguascalientes, no sé si todavía, pero estabas colaborando con una publicación diaria, con El Sol del Centro. En una columna, ahí estoy en Café Fausto. ¿La tienes todavía semanal? Así es, semanal. Ahí es un texto, digamos, una columna cultural. Es lo que estoy haciendo. De pronto colaboro para la jornada semanal. También hago cosas ahí. Y sigo escribiendo, escribiendo poesía, sobre todo. Sobre todo poesía. Y bueno, pues un montón de títulos. Bueno, tu participación en talleres literarios. Estuviste con Enriqueta Ochoa, ¿verdad? Sí, 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 fíjate que ahí me tocó en el 91, por ahí, se me van las fechas, por invitación del maestro Víctor Sandoval. Nos convocó a varios escritores y formamos un pequeño grupo con el que hicimos un taller. De ahí iba a salir un libro colectivo que no se publicó. Estuve con Enriqueta Ochoa, luego un taller con Jaime Gusto Shelly. Algo que luego no pongo ahí en el currículo o en las semblanzas. Estuve un diplomado de creación literaria por la Universidad de Guanajuato. Ahí uno se va formando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí van las cosas. Y bueno, después de eso, pues he hecho dos residencias artísticas. He ganado becas estatales. Has estado en Cuba. Como residencia artística en Chile. ¿En Colombia? En Chile en el 2006. En Colombia en el 2010. E hice una estancia académica doctoral en Cuba en el 2017. He estado entre esos tres sitios. Y bueno, pues el vigor de la lengua que desde hace muchas décadas fue arrebatado a la península. Y yo me acuerdo en un evento de Edita en Puntumbría, ahí en Huelva, en España. Estábamos poetas mexicanos, colombianos, con una presencia de mujeres poetas de Puerto Rico. Porque estaba dedicado el encuentro a Juan Ramón Jiménez, quien vivió su exilio ahí. Y bueno, pues el vigor de la lengua que se trasladó. Habiendo poetas españoles fabulosos, pero creo que el vigor, la vitalidad de la lengua castellana se trasladó y se ve en la poesía de las expresiones colombianas. A mí me llama mucho la vivacidad de lo que escriben los poetas colombianos. Conozco poco de lo que se hace ahora en Cuba. Aunque bueno, pues hay voces cubanas que son de todos conocidas. Pero finalmente estás recopilando. ¿Cómo están en Santiago de Chile? Yo no hace cosa de más de tres años que estuve en Santiago, pero en actividades muy distintas a la poesía. Entonces desconozco. ¿Cómo está la poesía? Mira, tengo muchos años que no voy. Yo estuve en el 2006, no he vuelto, pero mantengo amistad con mucha gente. Chile es un país con grandes poetas y con una trayectoria, una tradición de la poesía muy amplia. Cuando yo estuve allá, que fue en el 2006, fui a hacer dos libros. Uno es Cementerio General, que es un libro de poemas sobre los últimos días en la vida de Augusto Pinochet, contada por el pueblo chileno. Que por cierto, la Universidad Autónoma de Aguascalientes acaba de reeditar este libro, que en un principio se publicó con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco. Recién el mes pasado se cumplían 50 años del golpe. 50 años. De hecho, por esa razón se hizo la edición. Es una edición conmemorativa por la Autónoma de Aguascalientes. Y además hice una antología de poetas de la generación NN. Este libro lo titulé El árbol de los libres, poetas de la generación NN de Chile, con un prólogo de Eduardo Llanos, un poeta chileno. Los poetas, tiene que ver con la respondiendo lo que me dices. Los poetas NN son nacidos entre el 50 y el 60, y de jóvenes fueron víctimas del periodo de dictadura. Entonces, esto me dio la oportunidad de conocer a esta generación y a las generaciones posteriores, y un poquito al relevo generacional. Yo te podría decir que Chile es un país que mantiene el vigor, la fuerza y el rigor poético. Que escriben sobre lo que sucede, sobre lo que les pasa, que el tema social tiene una fuerte influencia en su obra, y que sobre todo tienen dos losas enormes, que es Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Me acuerdo que cuando Gombrich, en Buenos Aires, íbamos a Argentina, y me viene la memoria que Pati Ortiz, hace un poquito menos años que tú, estuvo también haciendo una estancia de la misma naturaleza en Argentina. Pero a lo que voy es que cuando van a despedir a este genial escritor polaco Gombrich, que después de muchos años vuelve a Europa, ya al pie del barco le dicen sus discípulos argentinos, oiga, ¿qué recomendación nos da a esta generación de escritores argentinos? Y Gombrich les dice, maten a Borges. Evidentemente en sentido figurado, porque son esas pesadas losas, ¿no? Mira, yo me acuerdo muy bien de un buen amigo de Guanajuato, yo soy guanajuatense y he vivido varias veces en Guanajuato, en mi edad adulta y como corresponsal y periodista. Y un buen amigo, el director de cine, Juan Ibañez, me decía al calor de las cervezas y el tequila en La Dama de las Camelias, a los padres o los matas o te matan. Sí, sí, sí. Y tiene que ver con eso. Es muy edípico. Y sí, evidentemente, cuando hablamos de un país, solemos hablar de su gran lumbrera, y bueno, pues aquí seguimos pensando que las cosas se quedaron en Rulfo, en algunos casos. Arreola. En el caso de la poesía, pues lo más tardío es el ejemplo, el gran ejemplo de Pacheco, muy recién fallecido, pero suenan como losas y como padres espirituales de generaciones, pues pasa que tienes que actuar como Edipo, ¿no? O Paz o Sabines, tenemos ese camino los mexicanos, luego nos dicen, ¿no? Y fíjate, y Colombia es algo similar. Yo estuve en el 2010 en Colombia con una residencia similar. Allá hice una antología de poetas que se llama Rostro del Mar, 60 poetas del Caribe colombiano, editado por la Universidad de Cartagena y el gobierno de Guanajuato, que se presentó en un festival cervantino. Y también hice un libro de poemas que se llama Caribe, que es un recorrido por la región Caribe. Entonces yo tuve que recorrer por este proyecto todo el Caribe colombiano y reunirme con poetas vivos, recientes de esta generación. Y bueno, ellos tienen a García Márquez. Y aparte es un problema porque es un poeta recientemente fallecido, es un poeta que vive en la vida popular, en la gente. Entonces zafarse de él es bien difícil, hasta para el que visita. Sí, bueno, yo me acuerdo alguna vez por Madrid, que en el centenario de José Asunción Silva, como hay cosas, estoy hablando de hace veintitantos años, y era el subcentenario, entonces estamos hablando de que perduran estas largas sombras y cubren las trayectorias de los nuevos en un mundo donde desafortunadamente se lee menos poesía. Las ediciones de poesía son muy, muy cortas, aún las ediciones de Neruda, las ediciones de Neruda. Entonces, ¿qué pasa con las generaciones nobeles por no meternos? Porque ¿para qué? En el asunto este de las redes sociales. Y lo que ha significado respecto a que cuando posibilitas que todo mundo escriba y haga cosas públicas de cualquier naturaleza, pues finalmente se pierden en un océano inconmensurable de expresiones y expresiones y expresiones. Entonces, ¿qué pasa con el poeta que acaba de sacar su plaquete con 300? Allá en una población del Caribe colombiano, por decirlo así, o de la zona no metropolitana, Chile. Chile básicamente concentra a su población en Santiago. Así es. Están los desiertos del norte, luego las poblaciones patagónicas, pero siempre, finalmente, toda la actividad se limita a Santiago. Bueno, decía un escritor chileno, Benjamín Supercaso, que Chile es de una loca geografía. Y es eso, es una gran isla. Sí. Es una isla donde, por un lado tiene el Pacífico, pero por el otro lado tiene otro gran océano, que es la Cordillera de los Andes. De los Andes y luego los inmensos desiertos del norte. Están aislados. Sí. Y esas pequeñas regiones, como la cuarta región, donde está Santiago, donde estaba el paraíso, pues es como otro pequeño país. Sí, sí, sí. Y es ahí donde se concentra la mayor parte de la vida cultural. Bueno, la misma Argentina que concentra en lo que es el Gran Buenos Aires, a la mitad de la población. Y entonces también está el desierto de La Pampa, digo, el desierto verde, estoy hablando de las extensiones. Las zonas patagónicas y una serie de cosas. Y se concentran tanto así que yo me acuerdo de la perpetua queja de Borges, que decía que la literatura gauchesca la habían escrito los porteños, gente que nunca había estado en una estancia. Pero bien, vamos a tener que hacer el primero de nuestros cortes. De acuerdo. Ya emprendimos el camino. Vamos a ver por qué senderos llevamos la plática. Yo, bueno, pues reitero la bienvenida. Vamos a volver en cosa de un par de minutos. Ténganos paciencia y continuamos aquí en Babilonia, Malde Lenguas. De hecho, cuando nosotros estamos como, eres escritor, soy escritor, cuando estamos publicando, llegamos a México, a la Ciudad de México, y ¿quién te publicó? Ah, sí, es de provincia. Sí. Sí, o sea, cuando en realidad la provincia tiene muy buenas editoriales. Ya nombrar la negra nube, llenar de oscuridad la blandura parece una osadía. Y es un desacato capital llamar sangre a la sangre y tristeza a la tristeza. Y no hablemos de la muerte, misterio invicto, a pesar de sus muchos y gastados nombres, a pesar de los poetas. Pero los de ahí, hay de ellos, nocturnos ciegos, de ojos ambarosos, que proscritos de cualquier urbanidad y todas las claridades, no sólo dan por apelar el golpe atroz, al crujir de los huesos, al viscoso brotar de la sangre enegrecida, desde los blancos pechos y a la mano feroz que empuña la homicida espada. Llamar al mundo buscando realidades prodigiosas, denunciar la injuria, contener los océanos, conducir ejércitos de fantasmales secos a emboscadas siempre certeras. Y qué decir del mar y de su brisa, de músicas que se adivinan en la locura de una selva nocturna, de la estela del mar que apacenta las olas, de la sal en la piel y el arco del avión que dibuja geometría sobre el cielo. Bienvenidos de nuevo a Cuenta, gracias por quedarse con nosotros aquí en Babilonia. Y bueno, es que ni siquiera pudimos avanzar mucho en la semblanza. Bueno, pues tantas publicaciones, tu participación en talleres, tu papel de antologador, pero quiero yo reparar un poquito en tus premios y becas. Entonces tienes la Arca Internacional del FONCA, que te llevó a Chile precisamente en el 2006. Y por la misma instancia, por el FONCA, por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, te lleva a Colombia en el 2010. Así como la Placa José María Heredia, otorgada por la Dirección Provincial de Cultura de Santiago de Cuba, que es la máxima distinción que otorga la Dirección Provincial de la Cultura en Santiago de Cuba. Esto muy reciente, en el 2023. Y bueno, antes de entrar a tu obra en particular, yo hace unas semanas, por ahí, en redes, porque también tienen su utilidad, ibas a presentar esto de los poetas del Caribe. Fue hace unas semanas. Ya tiene más o menos tiempo. Fueron dos libros que presenté en estos días. Fue precisamente Fragua de Mar, y por otra parte en la Autónoma, Fragua de Mar, que es este libro, y por otra parte este que es Cementerio General. Fragua de Mar es un libro que publiqué, es importante mencionar, libros individuales. Libros individuales, tengo 13 publicados, estoy en 10 libros colectivos, y estoy como en unas 10, 11 antologías, más o menos. Antologías en México, Colombia, Chile y Cuba. Y en este caso, esta antología la hice con un poeta cubano, que se llama un buen amigo, Junier Riquenes. Voy a contar un poco la historia de cómo surge. Sí, claro, claro. En 2017 hice una estancia académica doctoral. Mi tesis doctoral es sobre el discurso común sobre la identidad cultural afrocaribeña en los poetas Nicolás Guillén, Jorge Artel, Jesús Coscausé y Pedro Blas Julio Romero. Jesús Coscausé es un poeta de Santiago de Cuba, y es uno de los fundadores, junto con Joel James, de la Casa del Caribe, que junto con la Casa de las Américas son dos ejes importantes, dos faros importantes de divulgación cultural regional. Casa de las Américas, de nuestra América, Casa del Caribe, del Caribe. Y entonces fui a Santiago de Cuba para hacer la investigación sobre Jesús Coscausé. Participé, presenté el libro Caribe, di una conferencia, dicté una conferencia, y de ahí empieza el vínculo con la Casa del Caribe y con Junirriquénes. Decidimos hacer una antología que fuera, yo soy un convencido de la descentralización de la cultura. Entonces, en lugar de hacer un libro de poetas nacionales, hicimos un libro de dos regiones, Aguascalientes y Santiago de Cuba. Sí, aquí lo tengo, Poesía de Aguascalientes y Santiago de Cuba, por México. Bueno, pues hay varios... Está al final el índice. Sí, sí, sí. Es un libro que tiene diez poetas mexicanos, diez poetas cubanos. Es un homenaje a Jesús Coscausé, poeta santiaguero, y el poeta guascalientes, el maestro Víctor Sandoval. Mira, aquí está, déjame te digo, pues está tu nombre, evidentemente. Está el de Junier Requénes, este poeta Jesús Coscausé, Marino Wilson J. Estos nombres tan particulares de los cubanos, que ya tienen su musicalidad. Por ejemplo, él es un poeta recientemente fallecido y muy reconocido. Es de los recientes. Marta Lilia Sandoval, Libertad de Arriba Díaz, Udoro Fonseca, nuestro querido amigo, Teresa Melo Rodríguez, Alejandro Sandoval. ¿Vio esta obra en vida? Sí, él participó en una de las presentaciones y fue lo último que publicó en vida. Aparte, un enamorado de Cuba. Sí, de hecho, de ese viaje, lo había contado en el programa anterior, él me proporcionó generosamente varios contactos para mi investigación doctoral. Nunca perdió el vínculo en esa Cuba donde él estuvo estudiando, Leon Estrada, Benjamín Valdivia, que es al revés que tú, él es un aguascalentense emigrado a Guanajuato. Así es. Donde ha hecho una larga carrera académica como editor, con su poesía que tanto me dice a mí en lo personal. Y, bueno, pues él hizo el viaje inverso, ¿verdad? Él ya se avecinó en Guanajuato, Rinaldo García Blanco Venegas, Néstor de Hualcóyola Álvarez Cardona, Fabián Muñoz, evidentemente, Jorge Lavañino Legra, Pati Ortiz, Eduardo Encina, Joaquín Chávez, de tu generación. Un poquito posterior, sí. Yo soy más de la generación de Rubén Chávez, Oscar Santos. Ah, pues sí, sí, es Joaquín, sí, 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 tienes toda la razón Oscar Cruz y Arleth Luevano, con quien también tenemos pendiente por aquí una buena plática. Cuando hablamos de la poesía iberoamericana, tendemos a pensar en la unidad del lenguaje, lo que es cierto, pero la particularidad de estos trabajos tuyos es que se mueven dentro de ciertas periferias, ¿no? Y a las voces del Caribe, es que no son las voces de Colombia, son de la zona Caribe. Cuando hablamos de Cuba, pues esto nos evoca trópico, nos evoca mar, aunque evidentemente no deja de ser un cliché pensar que un poeta caribe tiene que hablar de sirenas o de taballitos de mar. Aparte, no es lo mismo, aunque hay un solo Caribe. Cuando vivía en Colombia, me tocó en Cartagena, cuando vivía allá, me tocó de vecina, providencialmente un tiempo, una cantora que se llama Totó la Momposina. Entonces ella me decía que hay un solo, que en realidad es un solo Caribe, pero dentro de ese solo Caribe hay muchos Caribes. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el Caribe colombiano, aún con todo, que Cuba, por ejemplo, que el oriente de Cuba, que el poniente de Cuba. No es lo mismo. Entonces, el estar en el oriente de Cuba te da otra musicalidad, te da otra sensibilidad poética. Bueno, mira, nosotros que somos poeta de tierra adentro, vamos a pensarlo en estos términos, evocando siempre a don Víctor. Bueno, pues evidentemente la variedad de las musicalidades, las voces, lo que tiene que ver con los paisajes y con las formas de ser tan idiosincráticas de los muchos Méxicos, el del norte, el del desierto, el de qué costas. Hay un colombiano, un historiador que se llama Alfonso Munera, que habla de las fronteras, que hay fronteras geográficas, hay fronteras políticas, pero él habla de las fronteras raciales. Entonces, las fronteras raciales tienen que ver con cómo las personas de un color más blanco, que son los que usualmente tienen el mayor capital en los países de nuestra América, están ubicados en ciertas zonas y los que tienen colores más morenos o afros, viven en otras zonas que curiosamente se convierten en extractoras de materias primas. Eso dice Alfonso Munera, es un historiador. Y entonces, con base en ello, no es lo mismo las regiones, incluso, por ejemplo, del Zacatecas, del centro, que el Zacatecas de la periferia. No es lo mismo el Jalisco de Guadalajara que el de la costa, por ejemplo. Y eso nos da musicalidad, imágenes, textura poética, todo. Eso es lo más interesante. La periferia poética, el estudiar las periferias poéticas, nos da la posibilidad de entender a la gente de abajo hacia arriba. Y hay aquí que hacer una puntualización porque hace un momento mencionabas a voces de poetas afrodescendientes. La afrodescendencia que es muy marginal en esta zona del país, por cuestión demográfica nada más, aunque aquí en el pueblo de indios también se asentaron esclavos negros, en cuanto se les emancipa, ellos huyen a otros climas. Y entonces la afrodescendencia en México se concentra en las zonas de Veracruz, de Chiapas y de Oaxaca. Y entonces es marginal en lo que podemos llamar la aridoamérica con nuestros pasajes más áridos, con nuestros climas, con paisajes sociales o socioeconómicos también tan diversos. Y evidentemente México es un país muy grande, pero Cuba siendo un país mucho más pequeño, sí evidentemente tiene sensibilidades que responden a las características de dónde se nace o a dónde se emigra, porque también tiene que ver los polos de atracción. Digo, hay un montón de factores humanos. Claro, por ejemplo, en el caso del oriente de Cuba tienen de vecino Haití, entonces hay una migración haitiana, hay una influencia. curiosamente las religiones afrocubanas, religiones populares afrocubanas, tienen una mayor profundidad y una práctica más evidente, más fundamental en el oriente. Pero también suceden otras cosas, las luchas populares nacen en el oriente, la independencia nace en el oriente, en Cuba. La revolución cubana viaja del oriente y culmina cuando llega a La Habana, pero bueno, ya venían... Exacto, pero eso pasa en toda nuestra América, en América Latina todos los movimientos sociales y muchos movimientos culturales nacen de la periferia. ¿De dónde nace Juan Rulfo? ¿De San Gabriel o de Sayula? Porque luego se andan peleando de dónde es, ¿no? ¿De dónde nace García Márquez? Pues de Aracataca. Que después tengamos que copiar los estilos de las grandes capitales por los grandes movimientos es otra cosa. Porque aparte, recuerda que cuando el mundo editorial se desarrolla, se desarrolla primero las capitales. Las capitales. Porque tienen la capacidad financiera, tecnológica o técnica en aquel entonces, mecánica, para poder tener las editoriales y las editoriales de la periferia primero crecen en México alrededor de las universidades pero primero Ciudad de México luego Guadalajara Guanajuato y luego finalmente bueno, pues ya tenemos un corpus de empresas o unidades editoriales pero que extendían a la centralización. de hecho, cuando nosotros estamos como eres escritor, soy escritor, cuando estamos publicando llegamos a México, a la Ciudad de México y ¿quién te publicó? Ah, sí, es de provincia. Sí. Sí, o sea, cuando en realidad la provincia tiene muy buenas editoriales, ¿sí? O lo llevó al periodismo donde, con todo respeto, ¿verdad? Los diarios nacionales mexicanos son diarios capitalinos con información nacional. Sí, pero fíjate que en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, sí que existe el fenómeno de la prensa nacional que no existe en México. Aquí, los diarios, tú has trabajado para ellos, se editan en la Ciudad de México y circulan muy poco fuera y cada vez menos. Y la gran prensa nacional pues tiene que contar con los grandes periódicos del norte, etcétera, etcétera. Tocaste periodismo, mala cosa. Perdón. No, 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 tenemos que hacer una breve pausa y en unos segundos estamos de nueva cuenta con Fabián Muñoz aquí en Babilonia Malde Lenguas. Tú haces crítica social, tu poesía es una poesía con fuertes raíces en la crítica social. Tú te has orientado, de hecho, bueno, tienes este libro sobre Chile y creo que tú y Juan Pablo de Ávila ellos son los únicos poetas que se dedican a los temas sociales. gracias por permanecer con nosotros aquí en Babilonia Malde Lenguas. Continuamos con Fabián Muñoz, nuestro invitado esta noche. Fabián, voy a pasar de puntillas por el tema del periodismo porque entraríamos a otro universo pero no voy a dejar de consignar una cosa muy común la poesía que es una de las bellas artes y el periodismo que es una de las malas artes. Es un buen oficio a veces en malas manos. Estoy siendo haciendo juicios sumarios y evidentemente injustos. No, pero lo que voy es que para la gran literatura siempre hubo un desprecio hacia la actividad periodística. Acabo de leer una cita de Malarme que dicen o que hablaba de Malarme que dice que jamás habló de política más que cuando se refirió y vienen las comillas a esos borrachos de la comuna. Entonces, pues, a raíz del hecho romántico bueno, la gran poesía era todo menos mundana y no hay nada más mundano como el narrar el acontecer. Digo, son dos cosas lo que no obstante para que numerosísimos poetas y escritores y hablabas de García Márquez y podemos hablar de Vargas Llosa y de tantos y tantos escritores que se hicieron presentes o se hacen presentes en la prensa con sus miserias de lo cotidiano. Entonces, se ha compaginado a pesar de que las concepciones son neutralmente opuestas tiene que ver primero con que los poetas tienen que vivir de algo y es muy raro quien pueda vivir de su poesía sobre todo en América Latina. y segundo porque al final de cuentas el manejo el manejo de la lengua hace que se compaginen dos actividades escritas tan disímiles de naturaleza tan opuesta. Mira, yo pienso que el periodismo para un escritor lo que te da es disciplina y oficio porque en el caso del periodista tienes que trabajar sobre el espacio que te dan entonces tienes que ajustarte al acontecimiento te vuelves una persona que le pierde la pasión en el buen sentido de la palabra a las palabras para convertirlas en herramientas de comunicación y entonces eso nos permite trabajar los textos con los dos puntas de lápiz el poeta solo poeta o el narrador solo narrador le cuesta trabajo corregir en un principio los que estamos en el periodismo nos quitan los mil caracteres de un plumazo y se acabó el problema sí, porque sabes que el cajón es el problema que tiene todos los soportes físicos hasta aquí entonces exacto entonces acá en el caso del periodismo nos da ese oficio de eso de vivir de la poesía tienes toda la razón voy a contar una anécdota muy corta que no es mía la leía en un libro de la UNAM en el que Juan de Dios pesa el poeta comenta que él estaba trabajando en un periódico junto con José Martí y entonces de pronto llega él dice un charro con dinero y les dice que si podía hacerle un poema ellos podrían hacer un poema a su esposa que cumplía años entonces Martí se siente indignado y dice yo no vendo mi pluma y le dice Juan de Dios a ver espérate tú no tienes para la renta y apenas me alcanza con el sueldo señor hoy al mediodía tiene su poema y entonces se pusieron a trabajar le entregaron el poema y aquí la anécdota para el público hay un poema perdido a cuatro manos de Juan de Dios pesa y José Martí y que por muy por encargo que sea muchas artes nacieron de los patrocinios y de los mecenazgos hay que decirlo así y evidentemente debe ser un documento muy interesante aunque el que se lo quedó o el que lo tiró sí, sí, sí pues debe estar a saber decía y tampoco lo digo yo lo digo lo dijo Udoro Fonseca dice todos los poetas en México somos inéditos y tú dices hablas de 13 libros ya en solitario sí, sí en solitario ahora yo he escrito narrativa poesía investigación histórica tengo tres antologías eso es por ahí va más o menos en poesía tengo como 10 digamos entonces estamos hablando de que por más que se abaste la obra pienso en los poetas de un par de libros en los poetas que publican muy seguido etcétera pero finalmente inéditos yo acabé mis últimos tres libros editaron en la Ciudad de México lo que ya es un logro pero finalmente no tiene nada que ver con lo que se está con el consumo cultural y bueno pues finalmente por afinidades selectivas pues tengo ahí en mis redes páginas de poesía editoriales etcétera etcétera pero esto se pierde en ese mundo entonces se puede vivir siendo un novelista muy exitoso pero ser un poeta muy laboreado no quiere decir absolutamente nada en México muy particularmente pero creo que más o menos retrata la situación de toda Iberoamérica y aún países del norte de Europa donde la poesía tiene públicos que están dispuestos a pagar editoriales que tiran más etcétera aún así no es como una manera no de vivir desahogado sino de sobrevivir siquiera vamos a tu poesía porque vamos a ya estamos en el tercer corte por eso quería yo pasar un poquito de puntillas por el tema del periodismo que nos puede dar para otras charlas el de la poesía del grupo de poetas de tu generación que son un poquito menores que yo un día el ginger me presentó un libro y entonces decía pues es que aquí hay dos personas que no salieron de los talleres porque aunque participaste y no participaron en talleres no eres una persona que venga como fruto del tallerismo pero tú haces crítica social tu poesía es una poesía con fuertes raíces en la crítica social tú 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 te has orientado de hecho bueno tienes este libro sobre Chile y tienes libros y creo que tú y Juan Pablo de Ávila ellos son los únicos poetas que se dedican a los temas sociales fíjate que yo empecé haciendo poesía social y luego hice algo de poesía erótica te estoy hablando de 1989 va esta anécdota entonces conozco a Heracló Cepeda lee mis poemas y me dice Fabián un mal poema revolucionario le hace más daño a la revolución sigue con la poesía erótica por un tiempo y entonces yo le hice caso y me dediqué por mucho tiempo a hacer varios libros de poesía erótica fui trabajando hasta que hago Sur de la Noche que es un libro de poemas que está encaminado a hacer es realismo sucio del estilo de Bukowski digamos pero con una carga social después de eso hago ese libro me gano la beca de Chile hago Cementerio General luego hago Caribe que tiene una carga social también muy fuerte es sobre la realidad del Caribe colombiano y entonces Navegación de Medusa es una transición es anterior ese libro actualmente estoy haciendo un libro de poemas sobre Cuba sobre la actualidad en la revolución cubana un libro de poemas sobre mi infancia y un libro de amor y desamor pero la poesía social es fundamental la actualidad hay quien se dedica a eso y digo vamos a dejarnos ya de lado porque hubo muchos años a raíz de que Sartre exige el compromiso social del escritor se vienen décadas de un debate estéril porque hay buenos y malos escritores escriban de lo que escriban así es hay buenos y malos hay buena poesía y hay mala poesía y puedes hablar de de espectros de asuntos que tienen que ver con con la política pura y dura etc pero de hecho mira a ver quiero hacer una acotación acá sin ponerme demasiado académico verdad si entramos en el análisis de discurso toda poesía tiene sentido social bueno toda toda pero hay unos que se hace con toda la intención cuando yo hice voy por acá cuando yo hice la antología de poetas víctimas en previa dictadura había poetas como Armando Rubio que hizo un libro que se llama El Ciudadano donde no toca casi para nada el tema social pero su atmósfera su tristeza refleja tanto del pesar de lo que estaban viviendo que tenía implícitamente eso cuando hablas de suciedad pues hablas del medio en que nos desenvolvemos todos exactamente y es casi imposible trascender a menos de que hagas poesía bucólica así para hablar de nubes en el cielo que forman retratas un tiempo pero pero finalmente bueno pues ya hablar el ciudadano y esto ya las cargas ideológicas pues esto tiene que ver con las ideas de cada quien pero finalmente el ciudadano que todos somos ciudadanos vivimos en suciedad claro y en el caso a ver en mi caso personal yo decidí fijar una postura ideológica y una postura política y una postura estética en todos sentidos hacia el arte que ahora estoy escribiendo ¿qué me va a llevar a eso? no lo sé aunque después haré otra cosa pero en este momento y desde que tengo 20 años de edad esa era mi intención y es que nosotros por nuestra edad crecimos muy a la luz de todavía las ideas de Sartre y de las exigencias del intelectual comprometido que también era una obligación que hubo quien no quiso asumir dijo bueno vamos a ser sociales en el sentido que somos seres sociales somos seres políticos vivimos en la ciudad y convivimos unos con otros pero también hubo quien dijo pues a mí no me vas a imponer que tenga que asumir alguna posición respecto a la revolución china las revoluciones latinoamericanas esos ya son asuntos de elecciones muy personales y tú asumiste la tuya mira por ejemplo si le es frago de mar se van a poder dar cuenta de que muchos poetas cubanos no hacen poesía social ya o sea ese tema fue aparentemente liberado salido del tema para ellos bueno finalmente eso se ha liberado pero dices que estás también asumiendo una posición estética crítica poética de cara a lo que está en instante tus proyectos en desarrollo a lo que está aconteciendo en Cuba ¿qué está aconteciendo en Cuba para ti? porque bueno pues finalmente todo se matiza todo se mediatiza y realmente siendo vecinos tenemos muy lejos a la isla más lejos de lo que podamos pensar sin citar al mismo autor somos vecinos distantes sí vecinos distantes tenemos que hacer una pausa y venimos un poquito a estos proyectos que están en desarrollo ya en nuestro último corte yo le invito que permanezca con nosotros regresamos aquí a Babilonia Mal de Lenguas Cuba está viviendo una transición interesante a partir de varias modificaciones económicas está ingresando un modelo cercano a la iniciativa privada se hicieron ajustes a la moneda hay un ímpetu y una intención de continuar su proyecto su proyecto social gracias por quedarse con nosotros en esta emisión de Babilonia Mal de Lenguas seguimos en esta interesante charla con el poeta un divulgador compilador académico Fabián periodista Fabián Muñoz a quien bueno dicen ya que sabe lo que nos está hablando le pido que nos leas brevemente alguno de tus poemas gracias de Cementerio General el poema Plaza de la Constitución la moneda está en llamas es sangre que calcina el viento es allende atado a una bandera rasgando la plaza con su paso lo veo caminar en la tormenta mientras una turba de burócratas hacen su día indiferentes de oficina en oficina el palacio es humareda nadie se percata y el último presidente de Chile anda como el que va a la vida y los tecnócratas avanzan por la calle como quien va a la muerte la mañana es incendio no hay democracia que se salve de tanto proyectil ni de las reglas del mercado escapo entre disparos que no escuchan los carabineros cambian de guardia en la puerta principal como cada martes los corredores de bolsa reparten su botín nadie se entera que la plaza ha sido tomada nuevamente pues mira lo tenemos fresco en el cincuentenario te decía que justamente ahí está la estatua de salvador allende y recién había sido aniversario del golpe hace tres años y estaba ahí unas coronas de algunas formaciones de izquierda muy significativo un arreglo floral con el martillo y la hoz que había puesto el partido comunista chileno y bueno la moneda en llamas una figura que a mí me relataron santiaguinos que veían desde los los techumbres de sus casas en la zona alta que cuando hablamos de las condes hablamos de la zona alta en todos los sentidos es una ciudad profundamente clasista porque de sur a norte es la zona popular y hasta el norte están las condes que es la zona más cara más cara la zona de las clases más privilegiadas donde está la Academia Américo Vespucio de los militares entonces era una zona donde hay una simbiosis entre los ricos y la zona ya de Providencia hacia arriba pues las zonas muy fíjate que yo cuando vivía allá para hacer este libro les recomiendo que lo lean los invito a que vayan a la universidad está en la universidad invitado por la universidad y es una reedición vale la pena en este todos los personajes es algo que tiene que ver con la poesía social que hago todos los personajes todas las circunstancias que yo escribo son personajes reales hay mucho de poesía testimonial en mi trabajo es decir yo hablé con expresos políticos hablé con por ejemplo con la viuda de Víctor Jara con Joan Jara hablé con obreros con campesinos con pescadores esto en Chile cuando estuve en Colombia trabajé hice una jornada con pescadores por ejemplo estuve con palenqueras con las vendedoras de fruta estuve en el mercado es una labor de tener contacto con la gente y entender el lenguaje popular y poder recoger esa voz y darle autenticidad ¿no? es contar la historia y luego también cuando quieres asumir voces de cualquier naturaleza en cualquier registro desde fuera pues falsificas es bien difícil y sobre todo si no eres de ese país mira por ejemplo les voy a contar una anécdota cuando yo llegué a Cartagena empecé a escribir pero cuando escribía sentía que estaba en La Habana porque es muy parecido entonces ¿qué tuve que hacer? dejar de escuchar a Silo Rodríguez y empezar a escuchar vallenatos y andar más en la calle escuchar a la gente porque ahí es donde está la poesía está en el pueblo estabas en otro Caribe en otro Caribe y había que reconocer otra voz para que tú pudieras porque si no bueno pues se ficciona y la literatura de ficción es un hecho y se vale pero se siente cosmética sí yo creo que la poesía exige mucha autenticidad oye cuéntanos sabemos que eres además inquieto y que eres ubérrimo en cuanto a la producción eres prolijo y que siempre estás con proyectos sí mira te voy a decir en lo que estoy haciendo de poesía tengo les comentaba un libro de poemas sobre Cuba que está en proceso un libro de poemas sobre mi infancia y un poema de amor y desamor que poemas de amor y desamor que ya sabes como siempre aparecen y desaparecen en el tema de promoción cultural que es lo que he hecho en julio llevé una delegación de artistas a Cuba al Festival del Caribe hicimos muchísimas cosas llevé una llevé una exposición de carteles de posada asistió un compositor que interpretó una pieza Lucio Chávez que interpretó una pieza con la Orquesta Sinfónica de Oriente se presentaron libros presenté mi libro de Fragua de Mar se hizo toda una serie de actividades eso fue lo que hice allá posteriormente lo más reciente que estoy haciendo es a través de la Casa del Caribe de Santiago de Cuba y con el Complejo Cultural Los Pinos estamos armando una exposición sobre la familia Vanegas Arroyo los editores de posada pero trayéndolos hasta el siglo XX es una serie de sorpresas que van a ver que es muy interesante y que está vinculado con las diferentes luchas sociales de nuestra América y luego además de eso estoy haciendo un documental junto con con esta con estas instancias que tienen que ver sobre el mismo tema entonces ahí voy un poquito un poquito de todo próximamente en San Miguel Allende se va a presentar un espectáculo con poemas míos ahí no voy a estar yo nada más mandé mis poemas entonces ahí voy haciendo cosas no muchas cosas y se quedó la pregunta y dije bueno si nos da tiempo y vamos a tener unos minutitos ¿qué está pasando en Cuba? Ah mira Cuba está viviendo una transición interesante a partir de varias modificaciones económicas está ingresando un modelo cercano a la iniciativa privada dentro de de la pequeña iniciativa privada dentro de los comercios se hicieron ajustes a la moneda hay ahorita una situación complicada digamos por la gasolina por el petróleo pero la gente está produciendo la gente está trabajando hay un ímpetu y una intención de continuar su proyecto su proyecto social y eso se nota mucho desde la provincia cuando vamos a las capitales siempre encontramos caos todas las capitales son caóticas sí porque mira yo conozco la Habana y bueno y conozco la zona de Varadero donde Varadero de Disneylandia es el capital ahí de los hoteleros españoles o por lo menos yo tengo ya muchos años que no voy pero evidentemente no te puedes quedar con la imagen de los circuitos turísticos pero muy poca gente se ha aventurado a decir bueno vamos a Santa Clara vamos a Santiago vamos a Matanzas vamos al interior yo he atravesado la isla por tierra tres veces creo que sé de lo que hablo entonces quiero decirte que es un un país con gente muy trabajadora sé que esto lo verán a través de de las redes gracias al YouTube quiero mandar un saludo afectuoso a Orlando Vergés director de la Casa del Caribe a Yonir Riquén es mi hermano gran intelectual a tantos trabajadores de la cultura en Santiago y en La Habana que están haciendo lo suyo académicos dedicados a la investigación a la divulgación a la divulgación entonces es un país que continúa haciendo lo suyo que está trabajando desde su proyecto todos tenemos derecho a desarrollar nuestro proyecto como país y ellos están haciendo lo suyo y bueno pues ellos han puesto énfasis entre otras muchas cosas en los asuntos culturales y han vivido penurias graves económicas yo recuerdo la última cuando el colapso de la Unión Soviética pues estas cosas se les dificultan en el asunto del combustible los insumos etcétera pero es donde se muestra la vitalidad de los pueblos donde hay carencias materiales evidentemente y contra lo que se pueda pensar estas actividades que para muchos son inútiles cuando yo hice esta delegación lo pueden contar muchos de los que asistieron en esta delegación Mario de Ávila este esta Idalid Contreras Rocío Castro Lucio Chávez te pueden contar del nivel de desarrollo artístico y cultural que tienen es impresionante si bueno y de educación cuando me cae un poema de un poeta que no conozco cuando veo lo que están haciendo sus artistas plásticos sus músicos que siempre han sido grandes músicos y bueno pues que bueno que alguien de primera mano nos da este testimonio bien volvemos al asunto del periodismo y de la caja y decir tú tienes aquí hay quien lo mide como por caracteres por palabras aquí lo medimos por segundos y lo vamos a tener que dejar provisionalmente aquí siempre les digo a mis invitados ya seguiremos la charla tú eres el ejemplo de que se continúan las charlas lo vamos a dejar para la próxima por lo pronto bueno pues le dimos un panorama de tus actividades como artista como compilador como promotor como entusiasta como entusiasta de recoger voces porque está en el fondo de las cosas y magnificarlas y reproducirlas y lanzarlas al espacio pero pues el tiempo nos dice aquí entra el editor a meter la tijera cosa que tú sabes bien y yo sé también quiero agradecerte Agustín y bueno ante las cámaras reconocerte tu trabajo en este programa reconocer el esfuerzo que se hace en promoción y divulgación de la cultura y de la literatura en especial ojalá te dediques un programa para que nos leas tus poemas porque es un excelente poeta muchas gracias por invitarme ya me tocará pero voy a soy el último de la fila Fabián Muñoz un placer tenerte de nuevo de nuevo aquí en Babilonia y esperemos que bueno pues estos caminos que se bifurcan y nos van señalando senderos los podamos seguir pronto un placer un placer tenerte aquí y bueno yo quiero agradecerle a todos ustedes por su atención e invitarlos a que el próximo jueves en punto de las 9 de la noche nos acompañe en un capítulo más de Babilonia mal de lenguas por la señal que va más buenas noches Música 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 Música